centro cristiano internacional tabasco bienvenidos entonces dijimos que la bendición se recibe por fe y aquí mismo en el capítulo 11 versículo 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en pocas palabras si no hay fe no eres agradable delante de Dios porque es necesario dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y la fe dice es la convicción de aquello que no se ve es aquello que no lo estás viendo pero lo tienes que creer como son las cosas que tienes que declarar las que no son pero como si fuera y mantenerte en esa esperanza viva y no dudar y no titubear de alguna manera porque si tu empiezas a dudar y empiezas a sentir que realmente algo no existe desde ese momento tu fe pues es nula y el libro de Santiago nos dice que nosotros pidamos con fe no dudando nada porque si no nos convertimos como las olas que dice que son arrastradas por el mar y vienen y van y no están en un solo sitio no están en un lugar porque así nuestra fe es variada es arrastrada y nosotros tenemos un ejemplo de alguien que realmente Dios justificó por medio de la fe su vida y aún le llamó el padre de la fe cuantos conocen esa historia me estoy refiriendo al padre de la fe como se llama el padre de la fe Abraham y ustedes dirán pero no el padre es Dios pero estamos hablando de él que fue la persona que tuvo en una forma total su forma de ser por convicción de lo que no veía pero él lo creyó en su corazón y cuando tú lo crees y estás convencido esa fe te lleva a mover montañas di conmigo la fe mueve montañas cuantos creen que la fe mueve montañas si no acuérdense cuando Dios nos ha sacado de problemas que creemos que ya no tienen solución y sólo lo que ha permanecido ha sido nuestra fe y a veces decimos señor pero lo único que me queda es creer y ahí es donde Dios dice se perfecciona en nuestra debilidad porque sabe que sólo dependemos de creer en él amado hermano Abraham se le considera el padre de la fe porque ahí mismo sin perder en el libro de Hebreo dice por la fe habitó en el versículo 9 ahí mismo por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac Jacob coherederos de la misma promesa y dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor quien es? es Dios por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido y en el versículo 11 y dice por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar váyanse al libro por favor de Génesis sin perder a donde estamos ahí Génesis capítulo 12 está al principio para que no ande buscando mucho pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación ¿de qué manera? grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré y serán benditas en ti ¿qué serán benditas? todas las familias de la tierra serán benditas en ti en la promesa y dice y el versículo que sigue dice y se fue Abraham como Jehová le dijo y bueno ahí viene toda la historia quiero parafrasearles un poco si no nos vamos a pasar leyendo todo esto pero usted conoce la historia de Abraham y lo que acabamos de leer en el libro de Hebreo dice que Abraham salió ¿verdad? de la tierra a donde Dios le dijo que lo iba a llevar dice y salió Abraham sin saber a donde iba por fe por eso le fue considerado el padre de la fe porque no se esperó a decir a ver la confirmación Señor voy a orar de nuevo como alguno y ya le reconfirmó el Señor y todavía siguen reconfirmando como 10 veces y él tomó la decisión de salir de su casa y su parentela y salió dice sin saber a donde iba solamente creyendo en la promesa y cuando aún Abraham creía que lo lleva a la tierra de Canaán y lo empieza Dios a prosperar y le empieza Dios a bendecir le dice yo te quiero llevar aún a que conozca más mi mano y cuando entró a la tierra de Egipto dice la Biblia cuando usted lee el libro de Génesis que había una hambruna había que o sea había hambre escasez en la tierra evidentemente había una tierra que estaba prácticamente muy pobre pero Dios quería demostrar que a través de la vida de Abraham Dios iba a hacer algo grande y dice la Biblia que después Dios en un tiempo quiso probar a Abraham para ver si realmente había entendido el mensaje que Dios le había dado y de que manera lo probó cuando le había dado una promesa de que tendría un hijo y Abraham ya era una persona pues ya grande de edad ya pasaba más de la de la tercera edad ya era una persona de noventa y nueve años de cuantos años noventa y nueve años imagínense cuando Dios le dice te voy a bendecir y él le dice pero es que sabes que a quien le voy a heredar yo solamente tengo un siervo en mi casa no tengo un hijo a quien heredarle y el Señor le dice yo te voy a bendecir si te dije que voy a bendecir te voy a bendecir con un hijo y le dice pero como si yo tengo noventa y nueve años como diciendo ya no soy apto como para estar en esos asuntos y luego también el ángel del Señor se le presenta para decirle cuando cuando estaba Sara escuchando ahí en la tienda donde estaban ellos platicando bueno en el lugar donde estaban ellos y le dice te voy a bendecir con un hijo y Sara se rió Sara su mujer se rió porque dice como si si yo ya pasé por el tiempo dice de de la costumbre de las mujeres en pocas palabras dice la Biblia que ya había dejado de menstruar y ella se rió porque dice como yo ya soy una persona muy grande o sea imagínense como que voy a tener un hijo y el Señor le dijo yo te voy a bendecir y Abraham decía oye pero yo no tengo prole o sea yo no tengo una descendencia y el Señor le dijo yo te voy a bendecir con una promesa por medio de ustedes la promesa es que nacerá un hijo de ustedes y se llamó Isaac y la promesa Isaac cuando ya estaba imagínense cuantos años habían pasado para poder tener un hijo y ellos lo adoraban y lo amaban cuando imagínense cuando una pareja tarda en buscar porque no puede embarazar a su esposa o no puede haber esa situación de embarazo cuanto buscan con médicos cuanto hacen por tener un hijo imagínense cuando lo tienen lo aman porque lo han buscado lo han anhelado y cuando sucede esto Dios le dice a Abraham a ver Abraham quiero probar tu fe quiero que me des a tu hijo en una ofrenda como y saben que hizo Abraham tomó a su hijo y lo llevaba al lugar donde Dios le había dicho que lo tenía que entregar como ofrenda y subió con Isaac y dice voy a entregarle lo que Dios me ha pedido aunque en su corazón él sabía que lo que estaba haciendo era algo por fe y por amor a Dios pero a mí lo que me impresiona es cuando Abraham le dice a algunos de sus criados quédense aquí que ahorita vamos a regresar vamos a adorar a Dios era un hombre de fe y usted conoce la historia cuando él está en ese monte para ofrecer el holocausto para ofrecer la vida de su hijo cuando él iba a poner el cuchillo en Isaac que era su hijo la voz del ángel del señor le dijo detente no lo hagas solamente el señor quería probar su fidelidad quería probar si realmente había una fe de convicción en su vida porque muchas veces nosotros decimos hablando en paralelo decimos tener fe pero el hecho de comprobarle a Dios nuestra fe es donde hemos fallado cuando Dios nos exige algo o nos exige un compromiso o nos exige el hecho de dar algo para él como que ahí nuestra fe empieza a menguar como que nuestra fe se debilita como que nuestra fe se pierde y en Abraham fue alguien que puso el ejemplo de no dudar solamente porque la mano de Dios lo detuvo si no él hubiera seguido en lo que estaba Dios pidiéndole solamente obedeciendo a Dios y Dios le dijo yo voy a proveer el cordero tú tranquilo la biblia dice que de un zarzal salió por ahí un cordero y luego lo sacrificaron pero lo que Dios estaba viendo en Abraham era la fe que tenía por eso Abraham fue considerado el padre de la fe que fue considerado ahora si ya entiende por por qué se le considera o se le dice el padre de la fe porque fue el primero que le creyó a Dios sin dudar y salió de su tierra y su parentela sin saber a dónde iba y el señor le había dicho yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar y mira Abraham te voy a llevar mira las estrellas del cielo y le pregunta ¿las puedes contar? y le dice Abraham no pues no pues así te multiplicaré así será tu descendencia sobre la tierra impresionante lo que Dios suelta en un pacto con Abraham cuando nos vamos a estudiar la palabra nos enseña que nosotros debemos recibir las bendiciones por la fe que no debemos recibir las bendiciones por lo que nosotros creamos que podemos hacer por medio de nuestras obras sino por la fidelidad y la obediencia a Dios ¿cuántos creen esto? por eso es que la Biblia dice que sin fe es es imposible agradar a Dios si usted no cree en las promesas de Dios no está agradando a Dios porque las promesas fueron escritas para que nosotros las creyéramos y las tomáramos por fe después la fe la certeza ¿de qué? de lo que se espera es la convicción usted usted tiene que estar convencido que lo va a recibir ¿amén? ¿cuántas veces hemos dicho Dios quiere levantar en esta en esta nación grandes varones que prediquen la palabra del Señor varios profetas evangelistas pastores y maestros dice amén eme aquí Señor envíalos a ellos ¿verdad? porque no dicen eme aquí Señor envíame a mí que es un trabajo donde se requiere mucho sacrificio entonces lo que nosotros hoy tenemos que entender que una bendición se recibe por fe yo quiero que vayan al libro de Gálatas capítulo 3 ahí vamos a ir metiéndonos un poquito más a fondo de lo que estamos viendo Gálatas 3 versículo 6 dice la palabra del Señor así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia di conmigo le fue contado por justicia ok yo quiero preguntarle ¿cómo somos justificados nosotros? ¿por qué somos justificados nosotros? ¿por medio de la ley o por medio de la fe? ahora aquí vamos a aclarar algo tan poderoso en las profundidades del conocimiento del Señor dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia era justo delante de los ojos de Dios Abraham ¿si? di conmigo si era justo ¿por qué? porque dice la Biblia fue justificado ahora ¿por qué fue justificado Abraham? ¿por medio de qué? por medio de la fe quiero que vaya entendiendo esto porque va a traer un rema que nos va a hacer entender todo el peso que significa el ser justificado por la fe escúcheme bien dice sabed por tanto que a los que son de fe estos son hijos de Abraham y usted se queda ay no somos hijos de Dios ¿cómo? ya me está enredando el pastor aquí ¿quién dijimos que es el padre de la fe? Abraham está hablando solamente de una parte de ser padre padre de la fe no padre de la creación no padre de la humanidad no padre de todo usted entienda solamente me está diciendo la Biblia padre de la fe porque muchos ahí se pierden dice y los mismos fariseos peleaban con Jesús y decían nosotros somos hijos de Abraham tú demonios tienes le decían porque vienes y nos dice que eres hijo de Dios y nosotros solamente tenemos a un padre que es Abraham estaban enredados estaban perdidos y dice la Biblia sabed por tanto que los que son de fe hablando solamente del término fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe ¿a quiénes? ¿quiénes son los gentiles? les voy a decir por qué somos los gentiles a lo mejor usted no entiende ese término y no sabe espérame yo no soy cualquiera y a ver a ver y ya quiere echar pelea aquí no miren el pacto el pacto que Dios hace con Abraham le dice yo quiero levantar una nación pero vamos a hacer un pacto a partir de hoy tú te tienes que circuncidar y cada persona que pertenezca al pueblo cuando Dios lo llama que pertenezca a mi nación y que esté considerado dentro de la nación que yo voy a bendecir tiene que venir todo varón ya sea comprado ya sea que nazca en casa ya sea que quiera venir a trabajar contigo y si quiere pertenecer al pueblo que yo voy a levantar se tiene que circuncidar cortar el prepucio todo varón exacto estamos de acuerdo porque en las mujeres no esa era la señal del pacto ya las mujeres dicen ay Dios mío y ahora que va a pasar conmigo la señal del pacto era entonces que Abraham tenía que traer a todo varón a que fuera que a ver no los veo convencidos cual era el pacto que Dios había hecho con Abraham que tenía que traer a todo varón que que fuera circuncidado para que eso dice el Señor escuchenme bien porque esto trae una revelación profunda yo cuando leía esto decía wow esto está tremendo dice la Biblia por eso yo se los estoy parafraseando porque es muchísimo es irme a Romanos a Gálatas a un montón Efesios y no no acabaríamos tendríamos que llevar un mes estudiando esto pero quiero sacar algo de lo que Dios me puso en el rema que hoy tengo que compartir a la iglesia entonces Dios le dice este será el pacto y yo voy a sellar escúcheme un sello que Dios hace con Abraham y pacta este es el sello y entonces se vuelve una nación muy grande usted conoce la historia de todo lo que el Señor hace a través de este pueblo grande se vuelve una nación sumamente poderosa que hasta el día de hoy no se puede contar pero dice la Biblia que cuando Jesús viene en el libro de Juan 1.11 dice a los suyos vino hablando del pueblo de Israel hablando del pueblo que solamente en su momento era circuncidado en el prepucio del varón pero dice la Biblia a los suyos vino pero los suyos que creen que pasó los suyos no lo recibieron más más a nosotros que le recibimos que no estábamos dentro del pueblo de Israel porque no me vaya a salir aquí a alguien yo soy circuncidado ni queremos pruebas va pero nosotros éramos llamados gentiles quiero que me entienda esto nosotros éramos llamados gentiles porque no estábamos hemos considerado como dentro de la nación o del pueblo de Israel y por eso dice la Biblia hablando de Jesús a los suyos vino pero los suyos no le recibieron más a los que le recibieron les dio el derecho legal de ser llamado hijos de Dios ahora entiéndame esta parte cuando el Señor nos da a nosotros por medio de la fe porque esto lo tenemos que creer por fe y eso es evidente no necesitamos a ver Señor si fuiste crucificado manifiéstate aquí en la congregación y enséñanos como como verdad como Simón como Tomás perdón como Tomás a ver enséñame el hueco de tus manos y de tus pies y a ver si ahí fueron los clavos no no nosotros lo estamos creyendo por fe lo estamos tomando por fe porque estamos justificando nuestra vida porque todo aquel que cree en Jesús será salvo entonces dice la Biblia sigamos leyendo y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles de antemano las buenas nuevas Abraham o sea ya Abraham lo sabía diciendo en ti serán benditas todas las naciones o sea ya había una profecía ya había una declaración de bendición de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham está diciendo son bendecidos los que tienen mucha fe y creen en las promesas juntamente así como creyó Abraham eso es lo que dice la Biblia parafraseando porque todos los que dependen de obras de la ley están en donde escucha esto porque todos porque los que dependen perdón de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas porque la ley dice haz esto y vivirás y dice el libro de Santiago y el que incumple en uno solo se hace agresor de toda la ley por eso nadie cumplirla el único que vino a cumplir la ley al 100% se llama Jesús Él cumplió al 100% por eso los hombres cuando no podían con la transgresión de la ley cuando no podían por la maldición que se les venía decían es que no puedo por más que quiero cumplir la Biblia dice que soy maldito y sin cumple en un punto pero como Jesús vino y cumplió en totalidad 100% nosotros lo único que tenemos que hacer para poder cumplir al 100% la ley que crees que tenemos que hacer tenemos que creer por fe en Jesús que Él cumplió por nosotros la ley y que somos justificados por medio de la fe pero que creen la gente hasta el día de hoy quiere agradar a Dios por medio de las obras y llegar ante Dios por medio de las obras si yo no hago esto si yo no guardo el otro y dice Pablo ni guardes día ni guardes fiestas ni guardes esto solo cree porque el que vino a redimirte del pecado o sea sigues empecidado queriendo lograr cumplir todos los puntos de la ley cuando Jesús vino y lo cumplió lo único que tienes que creer es el que cumplió la ley para que seas justificado o digo no es más fácil imagínate querer competir para que a través de las obras pueda ser justificado cuando Jesús te dijo todo aquel que invocare mi nombre será salvo y el apóstol Pablo hace una aclaración aquí porque estaban perdidos estaban confundidos seguían haciendo cosas para convencer a Dios y tratar de convencer por las obras el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe para que nadie se ay es que yo soy muy santo yo todos los días el domingo no me lo pierdo el sábado no yo desde la mañana estoy ay en oración y tengo mi aposento alto podrás tener todos los aposentos y los acentos y las comas que quieras si tú no crees en Jesús y no crees que el vino a cumplir que el te vino a redimir dice la Biblia de la maldición si no en vano tenemos a Jesús queremos intentar igualarlo y sabes una cosa no lo vamos a lograr cuando iba a ser crucificado iba a ser sacrificado fue al monte de los olivos y como era su oración usted sabe como era la oración de Jesús su sudor era gotas de sangre y le decía al Padre Padre si quieres que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya sabes por qué Jesús estaba diciendo esto es muy fuerte cumplir con todo esto y acarrear con el pecado de la humanidad yo sé que soy el cordero perfecto y que no habrá otro pero es difícil el tramo el llegar a cumplirlo es muy difícil usted cree que Jesús no sabía que tenía que descender a los sepulcros tenía que descender al infierno mismo pasar ahí unas noches terribles entre los demonios y las potestades y aún con el mismo Satanás cuando lo señalaba y le decía donde está el hijo de Dios y que sabía que tenía que a pesar de todo pasar ese tramo para que tú y yo pudiéramos ser redimidos de la maldición usted cree que un ser humano va a poder hacer lo que Jesús hizo yo no entiendo a veces pero pidamosle a Dios que la revelación pueda llegar a nuestro corazón porque la Biblia dice que hay una venda en los ojos que no permite ver y son insensibles a lo que la palabra habla viéndonos viendo digo viéndonos vemos dice oyéndonos oímos en pocas palabras por más que lo estás leí leí si el Espíritu Santo no te trae la revelación a tu vida te pasarás toda tu vida leyendo la letra la letra mata di conmigo la letra mata pero el Espíritu vivifica te da vida tú puedes tener todo el conocimiento y hay mucha gente que se sabe la Biblia de pasta a pasta y contiendes con él no hombre no le ganas pero no hay revelación de ella porque hay letra hay conocimiento más no hay Espíritu y si el Espíritu de Dios no está ahí está muerto amén hermanos tengo que voltear yo pensé que me habían dejado solo hasta yo respiré en ese momento amados el libro de Galatas nos dice ahí donde estamos leyendo el versículo 11 dice y que por la ley ninguno se justifica de que estamos hablando de justificación por medio de la que de la fe escuchen no justificación por medio de obras lo único que te hace es maldecir tu vida no porque escúchame no vayas a confundir una cosa no porque la ley de Dios sea maldita sino porque tú no crees en la justificación que se te dio por fe no porque la ley de Dios sea mala muchos dicen ah entonces estás en contra de la ley de lo que el Señor escribió en las santas escrituras no estamos en contra porque el mandamiento es santo dice el mismo apóstol el mandamiento es santo porque dice que nosotros seamos santos porque Él es santo pero nos invita a creer a ser justificados por medio de la fe y no por medio de las obras porque las obras lo único que nos hacen es matar el espíritu y nos convertimos en piedras muertas en vez de ser piedras vivas y el mismo Señor el mismo Señor le decía en Mateos y en el libro de Lucas le decía a los fariseos aún el Señor puede levantar de que estas mismas piedras hablen pero solamente necesitan creer como lo hizo Abraham el mismo testificaba de la fe amado hermano no se confundan el Señor nos vino a dar algo tan grande la Biblia dice que va a pasar si nosotros desperdiciamos una salvación tan grande que nos fue dada ya no hay más usted cree que Jesús va a decir ah bueno como algunos todavía no entienden esto ay pobre de mis hijos voy a ir a la tierra voy a hacer milagro y voy a decirle el que crea en mi va a ser justificado olvídense de la ya no dice que el sacrificio fue una sola vez y para siempre el ya no muere dos veces y dice que la próxima que viene viene sin relación con el pecado solo para llevarse a los que han creído en el triste pero así es por eso dice muchos son los llamados wow multitudes son convocadas pero pocos los escogidos di conmigo yo quiero ser un escogido de Dios y di yo soy un escogido de Dios soy llamado pero soy escogido también porque dice muchos son los llamados poco los escogido de que te sirve hacer llamados si no eres un escogido entonces como justificas tu vida delante del Señor por obras o por fe aunque en el libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta y las obras sin fe son muertas aquí hay algo para que no se confundan lo voy a explicar evidentemente si usted dice ay yo creo en el Señor que el vendrá por mi gloria a Dios yo le sirvo pero como no tengo ganas de ir a la iglesia prendo la televisión programa mundial catedral ah Señor desde aquí levanto mis manos en la almohada ay es el momento que están ofrendando aquí pongo mi ofrenda Señor por fe estoy allá Señor eso no te va a servir la Biblia dice es necesario que nos congreguemos la Biblia lo dice que es necesario que nos congreguemos porque si te dejas de congregar te enfría mentira que diga ay vengo muy espiritual pastor ahora si gané a las multitudes que hay multitudes no ganaste ni tu misma vida por eso dice que el que se acerca a Dios es necesario que le cree que le crea y el apóstol le está diciendo si tienes fe compruébalo ve a la iglesia sirve al Señor de eso se está está diciendo no que te metas en el asunto de 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 querer traer a ver a ver la Biblia dice que llevaban un palomino y llevaban un cordero y al rato te voy a llegar con un borrego aquí traigo el sacrificio no se trata de eso esas obras son muertas se trata de poner tu empeño en el trabajo y en la obra del Señor que estés convencido que Dios te llamó a servir y que de alguna manera tienes que hacerlo dentro de la congregación porque si no me estás mostrando una fe muerta entonces la Biblia te dice la fe sin obras se muere pero también las obras sin fe podrá ser muy bueno hay mucha gente que tiene ¿cómo se le llama esto? fundaciones ándale las fundaciones hay artistas que tienen fundaciones muy grandes donde ayudan pero no creen en Dios no creen en el Salvador y las obras sin la fe no te justifica bueno entonces dice ahí vamos al versículo 12 de Galatas 3 y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas Cristo versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley ya les expliqué por qué nos redimió porque Él la cumplió en favor mío en favor tuyo nos redimió algo que nos tenía separado porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron estaban destituidos o separados de la gloria de Dios te separaba el pecado te separaba lo que te señalaba la ley te señalaba y te decía eres pecador porque has pecado y no has hecho lo que yo te pido pero cuando Cristo vino y nos redime de la maldición cumple la ley 100% y yo creo en Jesús entonces el enemigo quiere venir a decir tú sigues siendo maldito y transgresor pero cuando tú le dices yo creo en Jesús Dios dice Él es justificado no necesita ser más porque somos justificados pues para dice el libro de Romanos capítulo 5 verdad justificados pues por la fe 5-1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios que era lo que no teníamos con Dios paz éramos enemigos de Dios Cristo nos redime del pecado y de la maldición y nos hace otra vez amigos de Dios tener una relación con el Padre el único que nos acercó a Dios o al Padre se llama Jesucristo porque Él pagó el precio de la maldición escúchame bien amado hermano porque esto hay que entenderlo y solamente dice la Biblia que se ha de discernir espiritualmente si Jesús lloraba para atravesar todo lo que tenía que atravesar y dice que aún predicó estando allá en las profundidades que Él era el Hijo de Dios y llevó la buena nueva escúchame cuando Jesús muere aún los mismos sepulcros daban testimonio de que era el Hijo de Dios se abrían y muchos muertos resucitaban escúchame bien imagínense que los mismos soldados decían ese era verdaderamente ese era el Hijo de Dios desde ese momento algunos dejaron de seguir las obras y siguieron al que verdaderamente era el Hijo de Dios necesitamos entender algo que la resurrección de nuestra vida solamente está en Cristo Jesús si tenemos mucha información sin tener la revelación del poder de Jesucristo en nuestra vida estamos muertos de nada nos sirve amén iglesia dice la Biblia Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero sabes quienes íbamos a ser colgados o muertos en el pecado porque la paga del pecado es muerte más el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y dice la Biblia para que en Cristo Jesús escúcheme para que en Cristo Jesús la bendición escúcheme bien porque yo no sé si te está cayendo el 20 el Señor le dijo a Abraham que serían benditas quienes quienes serían benditas todas las familias de la tierra si o no entonces como serían benditas por fe o por obras por fe ahora cuando Cristo nos redime de la maldición de la ley porque la ley no vino cuando Abraham estaba la ley vino 438 años después de Abraham acuérdense que la ley fue a través de Moisés pero porque el pueblo diga y vagaba hacia lo que quería era un pueblo que no entendía era contumaz y rebelde y Dios tuvo que dar ordenanza y hacer cosas y rituales para poder venir y y y y y y quitar el pecado por un año y usted conoce todo el el hecho de que tenía el ritual que tenían que hacer los sacerdotes para poder espiar o quitar el pecado de la humanidad durante un año cuando Cristo vino no quitó el pecado solamente por un año lo quitó una vez y para siempre no necesita Jesús estar viniendo cada año a morir escúchame no necesita Jesús venir a morir cada año él lo hizo una vez y para siempre por eso a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios dice la Biblia aquí aquí donde estamos para que en Cristo versículo 14 para que en Cristo Jesús en quien porque en Cristo Jesús porque él nos redimió de que nos redimió de la maldición no podíamos y nos quitó un peso de encima di conmigo me quitó un peso de encima pero no un peso de la voz sino un peso de de lo que me acusaba dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles alcanzase a quien dile en primera persona para que alcanzara para que me alcanzara a mi a ver yo quiero que aquí los que están no se me vayan a dormir levanta tu mano como yo creo en Jesús di conmigo la bendición de Abraham que fue declarada por Dios a mi me alcanza porque yo soy un hijo de Dios establecido por fe no por obras creo en Jesús y él a mi me dio la justificación y la bendición de mi padre Abraham así que yo soy bendecido y mi familia estaba bendita desde que Dios declaró esa palabra en Abraham cuanto le dan la gloria al Señor yo lo creo yo lo creo amado hermano estas cosas que están escritas son un misterio el mismo Pablo dice cuan cuan de verdad insondable eso o cuanta profundidad hay el mismo decía a veces no entiendo hay cosas inescrutables cosas que a veces no nos alcanza nuestra mente que es finita pero la mente de Dios es infinita por la fe recibiésemos la promesa del espíritu aquí hay algo no 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 hay para sacarle nada más aquí miren Dios me lo está poniendo así nada más amados hermanos cuando nosotros recibimos la promesa del espíritu santo la biblia dice en el libro de efesios que fuimos sellados en un pacto así como selló el pacto con Abraham por medio de la circuncisión pero sabes es una cosa Dios por medio de la fe nos ha hecho herederos de estas promesas y tanto así que nos dio su espíritu santo que nos ha circuncidado donde creen algunos respiren algunos varones no sé que el señor ya el pastor iba a convocar a circuncisión el próximo domingo el espíritu santo di conmigo el espíritu santo mora en mi vida y yo soy circuncidado y por tanto pertenezco al pueblo de Dios que dice primera de pedro 1 9 dice la palabra del señor más vosotros soy linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos o anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable bueno entonces ahora primera persona ahí va más yo soy linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable dale la gloria al señor yo te pregunto no te agradó lo que Jesús hizo a mí me agradó porque me hizo nación santa ¿cuándo lo iba yo a lograr? pregúntese usted ¿cuándo lo iba a lograr? ¿usted cree que iba a lograr agradar a Dios con todo lo bueno que usted es? imagínense voltearse a ver solito a su interior y diga ay que bueno soy hasta de usted mismo se ríe no puede ser imagínense que el señor no nos haya dado esa hermosa promesa que por medio de él por medio del sacrificio que él hizo nos haya redimido del pecado y de la maldición y nos haya hecho cercanos nuevamente a Dios digo ¿por qué querer hacer uno algo que Jesús ya hizo? el señor dijo que iba a bendecir a la simiente ¿y por qué habla de simiente? porque de ahí viene la generación hasta el Mesía y ese simiente es Cristo esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga o no invalida para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa Galatas 4 dice el versículo 10 vuelves otra vez a guardar los días los meses los tiempos los años y me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes amados que la gracia y el amor de Dios haya quedado grabado que por el amor de nuestro Señor hemos sido bendecidos por el amor que Jesús nos tiene nosotros fuimos bendecidos en la cruz del Calvario cuando el resultó la Biblia nos dice que nosotros hemos los que hemos creído en el somos herederos y coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con el que es lo que necesitamos hacer solamente para ser justificados por el Señor creer en Jesús y obedecer a Jesús que es lo que el Señor quiere que hagamos ahora si lee la palabra en tu casita y en obediencia solamente haz lo que el Señor te pide pero no justifiques tu vida por medio de obras sino justifica tu vida por medio de la fe en Cristo Jesús estamos bien cierra tus ojitos y vamos a parar hasta ahí Padre esta mañana te damos gracias Señor porque eres bueno porque para siempre es tu misericordia gracias porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario gracias por haber resucitado Señor por haberme redimido del pecado y de la muerte gracias por haber tomado el lugar que a mí me correspondía Señor yo sé que para ti fue muy difícil Señor